Cuando ya pienses dejarme, déjame poco a poquito O si no vas a matarme corazón, corazoncito Cuando ya pienses dejarme y nada quieras conmigo Me conformaré tan solo con ser tu mejor amigo Si me abandonas, acuérdate tantito De quien te diera primero aquel besito Y me dijiste que nunca habías besado Y entonces piensas y me has de dejar Corazón, corazoncito Cuando ya pienses dejarme, por otro no me voy a dejar Nuevo cariño, mis ojos van a llorarte como si llorara un niño Cuando ya pienses dejarme y nada quieras conmigo Me conformaré tan solo con ser tu mejor amigo Si me abandonas, acuérdate tantito De quien te diera primero aquel besito Y me dijiste que nunca habías besado Y entonces piensas y me has de dejar Corazón, corazoncito Si me abandonas, acuérdate tantito Si me abandonas, acuérdate tantito De quien te diera primero aquel besito Y me dijiste que nunca habías besado Y entonces piensas y me has de dejar Corazón, corazoncito Corazón, corazoncito Señores, con su permiso Yo les quiero platicar De un tal dorito borracho Muy querido en Michoacán Los pocos que lo han montado Saben de su calidad Ese dorito es muy bravo Nadie le puede ganar A todos los jaripeos Nunca vete el animal Mientras dicen los jinetes Lo tenemos que amasar Así crece más la fama Del toro de Michoacán Cantando voy a montarlo La suerte me va a ayudar Torito borracho Torito borracho Con pura charanda De Michoacán Torito borracho Torito borracho Que traiga charanda Para brindar En el lienzo del herradero De Jacona, Michoacán A todos los atrevidos Nos ha mandado a volar Otro jinete valiente Su lomo quiso montar Nos sacaron en camilla De la plaza de Sacán A todos los jaripeos Nunca vete el animal Mientras dicen los jinetes Lo tenemos que amasar Así crece más la fama Del toro de Michoacán Cantando voy a montarlo La suerte me va a ayudar Torito borracho Torito borracho Con pura charanda De Michoacán Torito borracho Torito borracho Que traiga charanda Para brindar Y agárrate charanda ¡Ahí viene todo! ¡Ah! Le dirás a la vaquilla Que se va a quepar el plan Porque se le muere de hambre El becerro Gabilán Le dirás a la vaquilla Que se va a quepar el plan Porque se le muere de hambre El becerro Gabilán Le dirás a la vaquilla Que se va a quepar el plan Porque se le muere de hambre El becerro Gabilán Le dirás al caporal Que se venga por la orilla Que en la puerta del corral Tenga lista la vaquilla ¡Ah! 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 Le dirás a la vaquilla Que se va a quepar el monte Porque se le muere de hambre El becerro Gabilán Le dirás a la vaquilla Le dirás a la vaquilla Que se baje para el monte Porque se le muere de hambre El becerro Gabilán Le dirás a la vaquilla Que se baje para el monte Porque se le muere de hambre El becerro Gabilán Allá viene la vaquilla Y allá se viene el herdeando El becerro trae a pie Y otro que se le anda alzando Le dirás a la vaquilla Que se baje para el plan Porque se le muere de hambre el becerro Gavilán Le dirás a la vaquilla que se baje para el plan Porque se le muere de hambre el becerro Gavilán Le dirás a la vaquilla que se baje para el plan Porque se le muere de hambre el becerro Gavilán Le dirás al caporal que se venga por la orilla Que la puerta del corral tenga lista la vaquilla No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Una vez tenía la mano debajo de su vestido Su mamá le preguntó ¿Qué estás haciendo chiquillo? Manolo le contestó Le estoy buscando el ombligo Pues tiene una comezón Y rascarle me ha pedido Que rascadera Que rascadera le agarró A la vecina Manolito le rascó Que rascadera Que rascadera le agarró A la vecina Manolito le rascó Desde que tus ojos A los míos se fijaron Desde ahí fue mi destino Yo nací para quererte Solo Dios Solo la muerte Me separa de este amor Amame, no seas ingrata Compadécete de mí Mira que yo soy el hombre Que para amarte Que para amarte nací Ay, qué ojitos tan bonitos Los quisiera retratar Y ponerlos en vidrieras Con pilares de cristal Desde ahí fue mi destino Yo nací para quererte Solo Dios Solo la muerte Me separa de este amor Por el cielo van volando No las puedo distinguir Cuatro palomitas blancas Cuál será mi porvenir Ay, qué ojitos tan bonitos Los quisiera retratar Y ponerlos en vidrieras Con pilares de cristal ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Gracias.